Música Oh madre yo empiezo a rapear Yo a estos dos gilipollas ya veis como me los voy a follar Mira tío porque yo me voy a crecer Y ese tozo ha cagado una bosa de Bipas B Y yo que te crees joder si te la voy a meter Mira tío soy retrasado, soy el tonto y el pricado Mira tío y me pegas una mamada Joder tu puta madre es muy pesada Hermano espérate porque se llama el Javi Park Te llamas el Javi Park pues eso a mi no me importa Porque te llamas Javi Park que si tienes menos calle que el porta Espérate hermano porque lo puedo hacer ya bien Me ha demostrado el nivel que en el flow de mucha miel Espérate hermano porque tu eres una mierda Me vienes de allí de rayas y te meto a la izquierda Tu colega es una mierda El poco ya siempre sabes que hay improvisar El es el Javi Park no le importa a nadie a ti Tampoco te importa porque te retirarás Cuando ya te follarán estos dos de aquí Somos unos emsis Tira como ya te tiramos fuera de aquí Representamos ya siempre ciudad así Porque nuestro estilo mola Y te trae el pan Y mira tío porque tío te lo digo eres maricón Y que se sienten a tener la polla como un puro tapón Y mira tío porque yo aquí soy quien lo escucho Y mira joder y yo soy el más bueno Y mira chaval y toca los tres morenos Y yo espérate a este llámelo trabajo No se te apaga el micro porque suenas muy bajo Espérate hermano porque yo te doy el palo Vienes improvisando pero eres demasiado malo Espérate hermano vengo y ya lo puedes Es que no te se escucha porque ni el micrófono te quiere Espérate hermano te lo puedo ya marcar El anteojo es que me vas a contar si te cojo como un piojo Mira que coño hablas de expiriciarme como un piojo Mira puedo hacerlo ya si quieres te sonrojo Cuando el culo ya si quieres te lo dejo rojo Mira puedo hacerlo porque represento siempre alicante Yo soy más grande Mira puedo hacerlo porque siempre voy aquí del ranking Yo soy más grande Y este es una chabola contra el alto stand ¡Cambio! De esa mierda, de ese hijo de puta que creo polémica como Mauricio No se de que coger en este rapero se ha salido de la película El de la marcar el planeta de los simios No se porque coño el micrófono no va El de esta mierda, de eso se hace que en esta mierda Tú, el de la marcar, tú en Isso que en Macrute es un que va En esta mierda, de su gente que va de tanta Icholestia, de la bandera, tiene que lo chilenos No no es un que se está queje de la película Yo soy más grande ¡Cambio! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Aplausos por los! ¡Fこちら! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡F has puesto! ¡F gorgeous! ¡Fast! ¡Gracias!